Oye, Alex, ¿ya tienes todos tus regalos para esta Navidad? Eh, bueno, creo que me falta el de mi papá. Bueno, ¿y el de mi mamá? Y el de mi hermano. ¿Tal vez el de mi sobrino? Creo que hasta el de mi abuelita. Y el de Juanita, mi madrina. Sí, en Telmov tenemos todo para demostrarles cuánto los quieres. Porque Telmov es para ti. Es para mí. Telmov es para todos. ¡Feliz Navidad! Oye, Alex, y te falta el mío, ¿eh? ¡Feliz Navidad! Oye, Alex, y te falta el mío, ¿eh?